Bueno, hoy vamos a hacer una práctica que va a consistir en hacer un difuminado sobre un color tricapa, que hemos hecho sobre bicapa, hemos hecho ya tricapa y la diferencia con este es que siendo el mismo color, la anterior práctica la hicimos con la capa de efecto con resina tintada con un candirrojo y esta la vamos a hacer con barniz tintado con un candirrojo para ver la diferencia de trabajo entre trabajar con resina y trabajar con barniz. Es importante saber esto porque hay colores que el fabricante de la pintura nos hace trabajar con resina tintada y hay otros colores que los tenemos que trabajar con barniz tintado. Entonces, como hay una diferencia bastante importante, ya hemos hecho la de la resina y ahora vamos a hacer la del barniz. Vale, la práctica consiste en pintar primero el fondo que es metalizado. Solamente taparemos la avería, la reparación que hemos provocado la vamos a tapar con el fondo de aluminio, de metalizado para ser más exactos, ese fondo metalizado solamente va a servir para cubrir, ahí no vamos a difuminar ni vamos a hacer nada con él, simplemente vamos a cubrir la reparación y cuando lo tengamos cubierto entonces pasaremos a hacer el barniz tintado. En el barniz tintado lo vamos a poner a un 20%, porque sabemos que esto está al 20%, lo vamos a trabajar al 20%. Entonces, le vamos a dar las manos que necesitemos para poder ver llegar al tono que tenemos en el resto de la pieza y cuando lleguemos ahí le haremos el difuminado, ahí sí, con el barniz tintado haremos el difuminado, ¿de acuerdo?, para esconder la posible diferencia de tono que haya entre la reparación que hemos provocado y el resto de la letra. Una vez que hayamos difuminado, con la técnica del difuminado que ya conocemos, una vez que lo hayamos difuminado, entonces haremos barniz ya limpio para darle el final a la reparación, de acuerdo, para hacerlo, lo que hemos hecho ha sido pintar primero una aleta, con esta técnica, con barniz tintado, en la capa de efecto y luego después de matizarlo le hemos provocado una reparación. Una vez que lo tenemos, la forma que tenemos, vamos a utilizar los materiales que tenemos a nuestra mano, por un lado tenemos la pintura que ya tenemos cargada con una pistola sata, pues nos aplicaremos el metalizado, luego tenemos una de belvis, que es con la que vamos a manejar el barniz tintado, ¿de acuerdo?, y luego trabajaremos con una iguata, trabajaremos con esta iguata, para manejar el barniz limpio. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, primero vas a tirar tú el fondo metalizado, para lo cual la pistola ya la tienes regulada, medio no abierto del todo el abanico, el paso lo hemos regulado para que pueda ir al gatillo abierto, para que no tengas que regular con los dedos nada, puesto que nos tenemos que intentar ajustar a la reparación, nos ajustamos bien a la reparación, y hemos puesto también la presión, que vamos a trabajar a 1.8 de presión. Vale, ya tenemos la primera mano puesta, que es la capa de fondo, ¿vale?, esta capa de fondo ahora la vamos a evaporar y continuamos. Siempre la primera más abierta del parche, como ha hecho, y ahora la segunda nos vamos a meter simplemente dentro de lo que era la reparación, que era aquí, solamente eso, es decir, que con una sola pasada, con el abanico que tenemos abierto, nos va a dar de sobra, ¿de acuerdo?, vale, cuando quieras. Vale, pues ahora vamos a evaporar y vamos a hacer el barniz tintado para darle la capa de efecto. Bueno, ahora lo que ya hemos hecho ha sido hacer el barniz tintado, para lo cual hemos puesto primero el barniz, a continuación del barniz lo hemos tintado, hemos catalizado todo y diluido a las proporciones que nos dice el fabricante. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar una mano a todo el metalizado de fondo que teníamos e iremos subiendo, iremos dándole manos de pintura. Ahora, problema, que mientras que en el... aquí es donde está la diferencia entre trabajar con resina tintada y barniz tintado. Mientras que la resina tintada, nosotros le tiramos una mano, la podemos evaporar, ver cómo está, tirar otra mano, la podemos evaporar, ver cómo está, aquí tenemos más problemas porque el barniz no nos va a secar entre manos. Con lo cual, tenemos que tener cuidado al manejarlo de, uno, tintar, pero dos, importante, no descolgarlo. Ahí está la diferencia, que con la resina tintada es muchísimo más fácil de manejar que con el barniz tintado. Pero hay que hacerlo porque el fabricante me dice, el fabricante de la pintura me dice que para llegar a ese color lo necesito hacer con barniz tintado. Por lo tanto, tenemos que dominar las dos técnicas. Vale, bueno, ya tenemos cargada la pistola con el barniz tintado. Ahora, esta pistola, para sacarle, si fuéramos a manejar el barniz limpio, que fuera ya el barniz de acabado, esta pistola hay que trabajarla a dos cuatro, dos cinco de presión para tirar el barniz, para que estire bien el barniz. Sobre todo si el barniz es UHS, que necesitamos un poquito más de presión para que trabaje bien. Como el caso de que nos ocupa no nos interesa tener mucha presión para no salpicar y no liar más de lo que ya tenemos, entonces lo que vamos a hacer va a ser bajar un poquito la presión, vamos a trabajar pues a uno ocho aproximadamente, y hemos cerrado mucho paso para tener el control, vosotros que todavía no podéis controlar con los dedos, tengáis el control de donde vais. Y ahora ya lo único que nos queda es hacer primero un poquito más afuera de lo que es la reparación, es decir, que llegaríamos más o menos hasta la nervadura, ¿de acuerdo? Y después entraríamos con las siguientes manos un poquito más en la reparación, así hasta llegar a intentar igualar el color este con el color que estamos haciendo nosotros, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengamos haremos el difuminado, en este caso lo difuminaremos hacia toda la aleta, Distancias, a ver, abres el acendamiento, si ves que llevamos poco material, pues abrimos un poquito más de paso, abres un poquito más de paso, tú eres el que manejas ahora, ahí, según veas tú que trabaja la pistola, y ahora, el tubo, ahí, 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 hacia abajo, igual a lo, igual a lo, igual a lo ahí, ten cuidado porque ahí has salido de golpe, entonces, ahí, 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 ahí va, bien. Bueno, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar cinco minutitos para que evapore los disolventes del barniz, y le tiraremos la segunda mano, le vamos a dar más presión para cerrar ya bien la reparación, porque el barniz limpio no lea posibilidad de, no tenga posibilidad de que lea una superficie y reseca debajo, entonces nos haría un efecto que no deseamos, ¿de acuerdo? El color, si os dais cuenta, se nos está aproximando bastante, lo tenemos muy bien, ¿eh? Está muy bien, le falta, pues, trabajarnos un poquito más el que se nos quede más igualado, siendo la primera mano, no me importa, ahora en la segunda lo vamos a hacer perfectamente, ¿de acuerdo? Bueno, ya hemos dejado evaporar lo suficiente, ahora lo que vamos a hacer va a ser meterle la segunda mano, tenemos la luz para comprobar que nos estamos aproximando con el color, que efectivamente nos estamos aproximando bastante, ¿eh? Tened en cuenta que ahora esto está más subido de tono por el tema del brillo, porque aquí hay brillo y aquí está mate, entonces ahora vamos a tirar la segunda mano, lo difuminaremos, me gusta, me gusta, ahí te falta un poquito, perfecto, tenemos que alargarnos un poquito más ahí, ahora lo que vamos a hacer va a ser bajarle presión a la pistola, y con la presión que le pongamos, que va a ser uno cinco, uno seis, vamos a hacer el difuminado, recuerda lo que hablamos, como no queremos, si lo hacemos de dentro hacia afuera, perdón, de fuera de la reparación hacia adentro, tenemos siempre entrar pintando, es decir, no abrir y luego mover la mano, sino ir moviendo la mano y abrir, ¿de acuerdo? Si lo hacemos así, si lo hacemos al revés, pues más control, porque le damos ahí, vamos dándole toques, empalmando el abanico, de acuerdo, ¿de acuerdo?, y ya está, ¿vale?, desde dentro hacia afuera, de momento lo tenemos bien, no va a descolgar ni nada eso, eso está perfecto, dale un poquito más de distancia a la pistola, ahí, ahí, ahí vamos perfecto, ahí vamos bien, ahí, empalmando muy bien las pasadas, eso es, dale, dale también abajo, tenemos que esconder también para abajo, ¿eh?, ¿vale?, pues ya está, lo dejamos, ahora que evapore, ya lo tenemos, ¿eh?, está bastante igualado, lo podemos ver con, si le metiéramos la luz, si le metiéramos la luz, se ve bastante igualado el color, ¿de acuerdo?, y ahora lo que vamos a hacer va a ser, os vuelvo a decir lo mismo de antes, tenemos subido el brillo por el propio barniz, pero ahora cuando le tiremos el barniz, ya está, se nos va a igualar, tenemos primero la primera mano, la dejaremos evaporar, y una vez que haya evaporado, le metemos la segunda mano, y ya le sacamos todo, todo lo que necesita la aleta, ¿de acuerdo?, vale, pues cuando quieras, tranquilo, esa distancia me va bien, un poquito más rápido, ahí, ahí va, ahí, perfecto, ahí va, cuando hay practicedas, no bajes, no bajes tanto comandras, ahí va, ahí va, ahí, muy bien, Ahí un poquito, como es la parte más estrecha, aceleramos un poquito el paso, después, aceleramos el arco, acuérdate, como si fuera un compás, perfecto, vale, ahora vamos a darle ya la segunda, recuerda, como ya tenemos la primera, que nos sirve también de anclaje para una segunda, podemos ir un poquito más lentos para sacarle ya el brillo, o sea, ya le vamos a sacar todo a la aneta. Si nos damos cuenta, fijaros, como ahora sí que ha igualado, no se nos ve absolutamente nada la reparación, ¿lo veis? No se ve nada, está perfecta. Recuerda, bien empanado, ahí va, un poquito más rápido, que ya se va a hacer un poco. Bueno, y así es como pintan nuestros chicos de Leonardo da Vinci, espero que os guste, y bueno, ya perfectamente igualado el color, estirado el barniz, buena práctica. Hasta la próxima.